Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva actividad de la semana de las pedagogías 2020 de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Puentes Chávez, trabajo en el programa transversal de educación de la misma universidad y hoy los acompañaré como moderadora de este conversatorio. Antes de comenzar, queremos enviar un especial saludo a la señal televisiva USTV, proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de las universidades del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo esta actividad junto a otras más que se han desarrollado a lo largo de esta semana. Un breve recuento de las diferentes actividades que se han realizado durante esta semana. Hemos tenido paneles con aportes desde la investigación en primera infancia, conversatorios de aprendizaje y colaboración, educación, diversidad e inclusión. También hemos tenido paneles contando experiencias pedagógicas en establecimientos públicos, un encuentro acerca de la iniciación profesional docente en contexto de pandemia, también el conversatorio acerca de la pedagogía para la justicia social y un encuentro con experiencias docentes acerca de acciones pedagógicas en contextos de pandemia. El día de hoy nos encontramos en un nuevo conversatorio que lleva por nombre la práctica, sus desafíos y relevancia en la formación inicial docente. Tenemos un panel con vasta experiencia en la materia, es un espacio que nos reúne a varias universidades estatales, entre ellas a la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Chile, cuyo propósito de este encuentro es reflexionar en torno a la práctica, los desafíos y la relevancia que tiene la formación de profesores. Hoy día la formación inicial docente se ha visto tensionada a partir de los nuevos requerimientos establecidos en el marco legal de nuestro país, la implementación del sistema de desarrollo profesional docente, el aseguramiento de la calidad en educación parvular, perdón, en educación superior, han permitido avanzar y fortalecer la formación docente. En este contexto, cualquier espacio donde podamos conversar acerca de la formación práctica se relevan como instancias reflexivas que aportan a la construcción de los educadores y a la integración de dichos saberes. Hoy día tenemos un set de preguntas para dialogar con este grupo de mujeres que trabajan en la formación inicial docente y a continuación quiero saludar a cada una de ellas y presentarlas de manera apropiada. Quiero saludar en primer lugar a Marisol Ramírez Muga, ella es profesora de educación media en artes visuales, magíster en género y cultura en américa latina. También es académica y actualmente es la coordinadora de práctica del departamento de estudios pedagógicos de la facultad de filosofía y humanidades. También ha realizado docencia e investigación en el área de las prácticas y ha estado a cargo de talleres de investigación y práctica dedicando gran parte de su labor docente a proyectos de práctica de formación inicial en contextos de encierro. Bienvenida Marisol. Saludamos también a Lucía Valencia Castañeda, ella es doctora en didáctica de la historia y las ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica del departamento de historia de la Universidad de Santiago de Chile en el área de didáctica y prácticas pedagógicas. Sus líneas de investigación son la formación del profesorado de historia y ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento histórico y social. Bienvenida Lucía también y gracias por acompañarnos. A continuación les quiero presentar a la profesora Grisel Valdés Romano, ella es de la Universidad de Magallanes, es magíster en educación, mención currículo, también es profesora de educación general básica, actualmente se desempeña en el departamento de educación y humanidades como coordinadora del área de organización académica y la coordinación general de prácticas pedagógicas del mismo departamento. Ha realizado docencia, talleres de prácticas pedagógicas con estudiantes en formación y seminarios de graduación, digo, en la carrera de pedagogía en educación básica. Sus líneas de investigación están orientadas hacia el currículo, la evaluación y las prácticas pedagógicas. Bienvenida Grisel también. Quiero presentar también a Inelia Villalobos Iturriaga, ella es profesora de la Universidad de Tarapacá, del norte de nuestro país, ella es magíster en educación, mención currículo, perdón, perdón, me equivoqué, máster en gestión y docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en educación de la Universidad de Tarapacá y es académica del departamento de educación de la facultad de educación y humanidades. Actualmente es la jefa de carrera de la pedagogía en educación básica y coordinadora de prácticas pedagógicas. Es doctorando en educación y sus líneas de investigación están ligadas a la formación inicial del profesorado y desarrollo profesional. La última participante es Viviana Soto Aranda, ella es académica de la Universidad de Chile, se ha desempeñado en la misma universidad en temáticas relacionadas a la asesoría curricular, como investigadora en apoyo de unidades académicas en procesos de innovación curricular del campo Juan Gómez Milla. Ella también es socia fundadora de la red chilena de pedagogía en contextos de encierro, la red PC, actualmente también se desempeña en el departamento de educación de la facultad de ciencias sociales, como docente y coordinadora de práctica de la carrera de pedagogía en educación parvularia. Como pueden ver, tenemos un panel muy sólido, con vasta experiencia, un lujo tenerlas hoy día acá y gracias por estar aquí y compartir sus experiencias en torno a la formación práctica. Hoy día queremos conocer sus opiniones, ideas y pensamientos acerca de cómo la práctica influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de pedagogía. Tenemos tres grandes preguntas que van a guiar y van a gatillar esta conversación. Y la primera pregunta de este encuentro es, ¿cuál es el rol de la práctica en la formación inicial docente? Queremos partir conociendo cuáles son las opiniones e ideas acerca de esta pregunta con Inelia. Te invitamos Inelia a que nos comentes tu reflexión en el entorno, ¿cuál es el rol de la práctica en la formación inicial docente? Muy buenas tardes, muchas gracias Daniela. Muy buenas tardes a todas mis colegas. La verdad es que para nosotros en nuestra universidad y en nuestro departamento de educación, la práctica es el pilar fundamental para lo que es la formación inicial docente. Porque ahí es donde se conjugan todos los saberes y los aprendizajes que han logrado nuestros estudiantes durante sus procesos formativos. Es por eso que nosotros en la reformulación de los diseños curriculares de las carreras de pedagogía, nos hemos preocupado de que nuestras prácticas sean detalladas durante el proceso formativo de manera progresiva, señalando prácticas tempranas, intermedias y profesionales. Es muy importante que a través de las prácticas el estudiante pueda desarrollar el sentido de identidad profesional atendiendo y respondiendo a las necesidades de la comunidad escolar y aquellos desafíos que nosotros estamos dispuestos a poder responder frente a las situaciones que de repente son emergentes en los procesos educativos. Cuando nosotros hablamos de pedagogía y cómo estamos formando a nuestros pedagogos, nos preocupamos de poder cumplir el entorno inmediato, que es nuestra región, que es una región trifronteriza, no es cierto, con una interculturalidad muy marcada, por lo tanto tenemos que atender una diversidad dentro de las aulas y ha sido una preocupación de todos aquellos que estamos ligados a la línea de la formación pedagógica inicial, poder recoger todas estas necesidades y poder, no es cierto, a través de nuestros programas formativos poder satisfacerlas, y que nuestros estudiantes se sientan con las condiciones de poder, a través de la práctica, poder satisfacerlas. Es por eso que nos hemos preocupado de lo que el lineamiento de la formación no solamente se dé hacia la parte del conocimiento, del saber hacer o del ser o del saber, sino también a que el estudiante entienda que tiene que desarrollar un proceso integral, y que tiene que ir acompañado de un tema de contención del estudiante, de reconocerse hacia su reflexión de su práctica, hacia la reflexión de su desempeño, hacia una reflexión, hacia cómo él, durante las primeras prácticas, va desarrollando, no es cierto, esta colaboración a los docentes de aula, y posteriormente, en otras prácticas más intermedias y profesionales, va, no es cierto, asumiendo este liderazgo, esta autonomía que es propia para la toma de decisiones, para la preparación de la enseñanza, para la intervención en el aula, para lo que requiere la innovación que debe desarrollar el profesor, innovación pedagógica, frente a estas situaciones diversas que se encuentran en el aula. Muy marcado el sentido del desarrollo del concepto en sí, que es lo que es la profesión docente, y muy marcado que el estudiante entienda la importancia de su proceso de profesionalización para adquirir una profesionalidad que le permita tener, no es cierto, un reconocimiento ante la comunidad. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que te podría decir con respecto a cómo nosotros vemos la práctica dentro de la formación docente, no sé si quieras que te agregue algunas ideas más, o quizás podamos compartir con las colegas. Sí, excelente. El rol que tú apuntas va hacia el rediseño de los planes de estudio, enfocado a prácticas tempranas y progresivas, pensando también en el contexto formativo en que se está desarrollando este trabajo, y también apostar a procesos de formación que tengan un contenido integral y reflexivo, y que apuntan también a la aplicación de innovaciones curriculares. Muchas gracias, Inelia. Ahora quiero que la profesora Viviana nos pueda comentar su reflexión en torno a esto. ¿Cuál es el rol de la práctica en la formación inicial docente? Viviana, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Daniela. Hola a todas las colegas. Gracias, un agrado. Y gracias también a Plan Transversal de Educación de la Universidad de Chile, que nos insta a este encuentro, y también a USTB, por la instancia también de socializarlo con otras instituciones y colegas. Bueno, la pregunta también es bien movilizadora, en el sentido que nos invita también a pensar sobre dos aspectos ahí interesantes, que tienen que ver con el rol de la práctica, pero también a pensar sobre la formación inicial docente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la formación inicial docente en Chile ha tenido un trayecto de propuestas de políticas públicas que han generado un diverso escenario. Un escenario de demandas y acciones institucionales, académicas y estudiantiles. Y esto es interesante posicionarnos también desde ahí, porque justamente la formación inicial docente en Chile, desde el año 1997, desde el programa de fortalecimiento de la formación inicial docente, luego en los años 2000, con los estándares de desempeño, la formación de inicial docente, el proceso obligatorio de acreditación de las carreras de pedagogía en el año 2006, el programa de mejoramiento de la educación superior, la comisión sobre formación inicial docente, sobre la ley general de educación, estándares orientadores para las carreras de pedagogía en el año 2011, 2012, y ahora, hasta hace muy poco, unos años atrás, en el 2016, sobre los requerimientos de admisión a las carreras de pedagogía establecida en la ley 20.903. Entonces, un sinfín de políticas públicas, si podemos analizarlas también desde ahí, que obviamente por el tiempo no podemos adentrarnos a ella, pero sí implica también de visualizar también este contexto en el cual estamos en la formación práctica, con una formación inicial docente que yo diría muy interpelada, muy interpelada, y en ese sentido, obviamente, implicando también un ejercicio de mucho esfuerzo institucional para la formación de los, de las y de les estudiantes en pedagogía. Bueno, y en ese sentido, obviamente, sobre el rol de lo que es la práctica, yo diría sobre el rol de la formación práctica, habría, por tanto, que posicionarnos en qué entendemos también por esa formación práctica. Y en ese sentido, la posiciono más bien como un conocimiento, que se construye sobre las situaciones concretas, o sea, un conocimiento situacional, en un contexto real, donde los, las y les estudiantes son parte de esa construcción y de una manera directa, vivencial y experiencial. Entonces, en ese sentido, la formación práctica cobra una relevancia importante para el ejercicio de la formación docente, en tanto que conocimiento situacional. Bueno, y para hablar sobre el rol de la formación práctica en la FID, en este caso, la formación inicial docente, ¿sí? Es preciso que primero reconozcamos, en ese sentido, la posición o el lugar que ocupa en el currículum formativo la formación práctica. ¿Y por qué lo coloco? Porque justamente, como decía la colega, ¿no es cierto?, esto de posicionar, ¿no es cierto?, la formación práctica en la malla curricular de las carreras de pedagogía. Entonces, desde mi perspectiva, la formación práctica se debiese situar, ¿sí?, desde un currículum crítico, flexible, dando cabida a una práctica docente creativa reflexiva, donde docentes con una apertura crítica, ¿sí?, donde docentes dialogantes conciban nuevas formas de enfrentar y de entender también la realidad. Por ende, al posicionar también, en pensar en ese lugar, en ese posicionamiento de la formación práctica, yo también, yo la colocaría desde una perspectiva transversal, ¿ya?, en esta transversalidad que tiene la formación práctica en el currículum. Y este, más bien, es un adjetivo calificativo, ¿no?, de colocar, ¿no es cierto?, la formación práctica situada, ¿no es cierto?, de esta manera transversal, ¿ya?, en el currículum. Y esto es súper interesante porque implica asignarle a la formación práctica un valor, ¿sí?, y para posicionarla, ¿no es cierto?, desde ahí, es que en ese sentido cabe preguntarnos cómo es ese atravesamiento que tiene la formación práctica en el currículum de la pedagogía, ¿sí?, ¿cuáles son esos pliegues conceptuales por donde va atravesando la formación práctica dialogando con las asignaturas de formación teórica disciplinar también, ¿ya?, de una formación práctica teórico práctica, y eso también lo podremos ahondar, ¿no es cierto?, más adelante, pero a mí me parece interesante este posicionamiento transversal. Ahí yo, después yo podría yo seguir ahondando, ¿no es cierto?, con la discusión de las colegas, pero esto me parece súper interesante, como este posicionamiento transversal, ¿no es cierto?, de la formación práctica, en tanto, ¿no es cierto?, atributo que ésta tiene. Pero a la vez también situar también la formación práctica también nos interpela, en el sentido que situarla de manera transversal también interpela, ¿por qué? ¿Y por qué interpela? Porque nos permite también ir buscando, ¿sí?, los espacios, ¿sí? Interpela en tanto, busca diálogos también, interpela en tanto que, ¿sí?, busca estas sinergias y estas conexiones dialogantes con esas otras áreas del conocimiento. Entonces, me parece interesante en el sentido que la formación práctica aparece, ¿no es cierto?, en movimiento, ¿no? En movimiento y también en tensión. Entonces, el rol de la formación práctica, la formación inicial docente, yo la posiciono desde ahí, desde ese lugar, desde ese lugar en tensión, desde ese lugar también de búsqueda, en ese posicionamiento también de instituyente, ¿sí?, ¿sí?, instituyente, y que obviamente interpela a todo este cuerpo académico, porque justamente nos lleva a poder encontrar puntos, ¿no?, de acción y de conexión interesantes para el debate y obviamente para el conocimiento. Interesante, Viviana, posicionar la formación inicial docente desde la pedagogía crítica, desde el posicionamiento que tú mencionas, más transversal. Gracias por tu reflexión. Ahora quisiera invitar a Lucía, de Valencia, que nos comente su reflexión acerca del rol de la práctica en la formación inicial docente. Bien, muchas gracias, Daniela. Encantada de ser parte de este panel, de compartir nuestras experiencias y reflexiones sobre un tema tan relevante, y que tal como anunciaba Viviana y Nelia, se ha convertido en los últimos años en un tema central de la formación de profesores, un tema que nos ha tensionado profundamente en términos de las demandas sociales que requiere la formación de profesores, pero también de las exigencias que han habido desde las orientaciones de la política pública, ¿verdad? Creo que hoy día en este panel se van a compartir, me imagino yo, experiencias que van a tener muchos puntos en común, porque efectivamente durante estos años hemos tenido que responder a una exigencia desde mi punto de vista muy valiosa, porque tal y como decía Viviana, yo creo que ha contribuido a cambiar un paradigma muy significativo. Ha puesto la práctica en otro lugar, en otro rol, indudablemente de mayor relevancia dentro de la formación de profesores. Y en ese nuevo rol, las instituciones que formamos profesores, hemos tenido que debatir, que discutir, precisamente de cómo vamos a entender la práctica en la formación de profesores, desde dónde nos vamos a posicionar, qué rol le damos, ¿verdad? Pero fundamentalmente apuntando a que deje de ser esta situación al final de la formación profesional desarticulada del resto de la formación que los estudiantes habían tenido durante su carrera. Y muchas veces también muy desarticulada de las necesidades de los establecimientos educacionales y de las necesidades en general de la educación en el país. Desde esa introducción, desde ese lugar, quisiera poner eje, ¿verdad?, en la idea de que la práctica en términos de rol es un eje formativo en el cual convergen saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos del profesorado en formación que debe desarrollar en contextos reales, diversos y situados. A mí me parece que esas son cuestiones que ya mis colegas, ¿verdad?, de alguna manera rescataban, y que precisamente dan a este proceso formativo situado, contextual, un rol relevante para el desarrollo profesional de los futuros profesores. La formación práctica, desde ese punto de vista, debería permitir a los futuros profesores aproximaciones al ejercicio de la docencia con grados crecientes de complejidad. Y ahí es donde se rescatan estas categorías que hoy día son parte de nuestro vocabulario muy común, ¿verdad?, cuando hablamos de las prácticas iniciales, intermedias y finales, que precisamente están dando cuenta de cómo ese proceso debe realizarse de manera progresiva, no solo en términos de las actividades que los estudiantes deben desarrollar en esas experiencias, sino también en términos de las problemáticas con las cuales deben enfrentarse. Y aquí yo querría rescatar dos cuestiones claves. A mí me parece que esa complejidad que debe irse profundizando y que deben ir desarrollando, tiene fundamentalmente dos ejes, que hoy día los enunciaré en estos breves momentos, pero que a mí me parece que también volveremos sobre ello en las preguntas siguientes. Y uno de ellos es precisamente el de la reflexión pedagógica. Ese debería ser un rol clave en términos de la experiencia, ¿verdad?, situada y real de los estudiantes en su proceso de formación práctica, de cómo va profundizando en una reflexión que además nos hace y nos interpela sobre qué debería reflexionar, sobre cuáles deberían ser las preguntas de esa reflexión. Y que en la medida, ¿verdad?, que se avanza en ese proceso debería ir adquiriendo complejidades en términos de preguntas, pero también en términos de respuesta. El otro eje es el de la autonomía. La formación práctica debería permitir que nuestros futuros profesores fueran adquiriendo grados crecientes de autonomía respecto a las decisiones que toman, respecto a las decisiones, ¿verdad?, que van a tener que implementar en términos didácticos, en términos pedagógicos, en un contexto específico, en un contexto cambiante, desafiante, y que debería prepararlos precisamente para esas complejidades. A mí me parece que la estructura, cuando hablamos de distintos momentos, de distintos niveles de la práctica, debería precisamente tener como eje cómo se va progresando y profundizando en términos de esa reflexión y de esa autonomía. Por otro lado, tomando lo que se decía anteriormente, creo que en este proceso adquieren un rol clave los profesores guías en los establecimientos educacionales, los profesores tutores de prácticas, que a mí me parece que en esta nueva mirada también yo diría que había un cambio paradigmático en términos del estatus que juegan en la formación. En esta mirada, el camino y la idea es que la escuela y los profesores guías sean considerados coformadores de los futuros profesores en un mismo estatus, ¿verdad?, que la formación que están recibiendo en las aulas universitarias, pero esta vez en una formación situada y contextual dentro de la realidad escolar. Y ahí nos acercamos, ¿verdad?, a este rol que juegan los profesores guías, los profesores tutores, precisamente orientando y guiando en cómo se van creando los mecanismos para orientar esa reflexión, ese proceso que debe desarrollarse durante la práctica, pero también los mecanismos y las estrategias para que estos futuros profesores adquieran cada vez mayor grado de autonomía. Esto significa, en síntesis, y que de alguna manera mis colegas ya lo señalaban, que la formación práctica debe tener una presencia curricular permanente y relevante a lo largo de la trayectoria formativa. Debe además estar articulada con las otras áreas del plan de estudio. La formación práctica hoy día debe entenderse, ¿verdad?, en relación con las asignaturas pedagógicas, en relación con las asignaturas didácticas y disciplinares, en coordinación e integración, de manera de acercar lo más posible a lo que va a ser el ejercicio profesional en escenarios, ¿verdad?, reales y específicos. Y ahí deberías tener la otra característica, ¿no?, que la experiencia de la formación práctica debería ser auténtica y además permitirle a los estudiantes la posibilidad de participar y de actuar en contextos educativos, ojalá lo más diverso posible, para que les permita un acercamiento a la realidad educacional a la que deberán desarrollarse después. Eso, Daniela, te puedo decir por ahora. Bastante. Bien profunda las reflexiones. Este rescate de dos aspectos, de la reflexión pedagógica permanente, el rol que cumplen los profesores guía y los profesores de la universidad, tutores, que llevan distintos nombres de acuerdo a las casas de estudio, ese estatus que tú pones hoy día en esta conversación, y la presencia curricular permanente de la práctica en toda la trayectoria formativa de los estudiantes. Gracias, Lucía, por esta reflexión. Queremos invitar ahora a Marisol que nos cuente sus opiniones e ideas acerca del rol de la práctica. Marisol. Muchas gracias por la invitación, y también agradecida de compartir con las colegas. Creo que se ha dicho mucho, muchas cosas de las cuales yo también comparto, y tenía también presente considerar lo que dice Viviana, bueno, de la interpelación que hace la política pública también a la formación inicial docente, que nos ha hecho remirar, reconfigurar, también profundizar y asumir que hay cosas que hay que variar, pero también hay cosas que tenemos que profundizar más. Bueno, comparto también otros aspectos que son interesantes, y que también nosotros los abordamos como parte de nuestra formación inicial. Bueno, en relación a eso, y para no repetir mucho, yo creo que la formación inicial docente, la formación práctica de la formación inicial docente es un eje transversal. ¿Por qué? Porque creo que cuando los estudiantes tienen la capacidad de actuar, actuar en contextos situados, eso también permite que vaya, como decía la profesora Lucía, generando autonomía y generando también la conciencia de la propia labor docente. Es decir, cuando los estudiantes están expuestos a actuar, a implementar, a desarrollar la práctica en un contexto real, desafiante, también diverso, les permite también hacer un proceso metacognitivo, ya que los hace preguntarse qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. Entonces yo creo que es importante porque posibilita, de alguna manera, poner en acción lo que somos en relación con esta identidad docente. Y en ese sentido, comparto plenamente lo que decía Lucía, en el sentido de que las prácticas tienen que ser reflexivas, tienen que ser analíticas, tienen que ser en función también de mirarse en esta actuación docente. Yo creo también poner otras cosas que siento que son importantes en el tema de la práctica como eje transversal, que tienen que ver con el trabajo colaborativo, que no se ha mencionado, que creo que el trabajo colaborativo permite también dentro de la práctica tener distintas perspectivas. Ojalá un trabajo colaborativo interdisciplinario que permite también miradas distintas sobre la pertinencia de qué se enseña para esas personas, esos educandos y sus necesidades educativas en el contexto en el que ellos se encuentran. Sí, entonces eso como algunas cuestiones. Y contar un poco que en la carrera o en las carreras de nuestro departamento, las cuatro carreras del departamento de estudios pedagógicos, también hemos estado interpelados con el tema de la política pública. Hay dos carreras que se han innovado y que han desarrollado un eje, la práctica como eje transversal a partir de los talleres y de las didácticas. Y se ha intencionado también cada taller con un eje de contenido que permite la reflexión sobre algunos tópicos que parecen ser interesantes. Por ejemplo, identidad docente, la vinculación con la comunidad, las relaciones pedagógicas, los sujetos de la relación pedagógica, el rol del profesor jefe, todo esto que tiene que ver más allá de la enseñanza de la asignatura o la enseñanza disciplinar. Entonces, creo que nosotros, por lo menos hoy día, en las dos carreras bidisciplinares que se han innovado, la carrera de pedagogía en educación media, en matemática y física, la pedagogía media en biología y química, tienen una línea de talleres, también de didácticas, integradas y también disciplinares, que se han incorporado desde el primer semestre. Tenemos seis talleres de práctica y también siete didácticas. Decir también que el modelo que nosotros tenemos es un modelo de acompañamiento que se desarrolla con los profesores didácticas que a su vez son aquellos profesores que también guían la práctica y acompañan a los estudiantes en los procesos de implementación. Eso como a partir del modelo. Entonces, decir también que esta interpelación de tener prácticas ha aumentado la cantidad, pero yo creo, sinceramente, que no basta con aumentar la cantidad de las prácticas, sino la calidad de las mismas, que tiene que ver con lo que decía anteriormente, en cómo posibilita la actuación de los estudiantes para poder mirarse a sí mismos en este proceso. Eso como aportar en relación a lo que ya se ha dicho. Gracias, Marisol. Interesante lo que nos comenta acerca de este modelo de acompañamiento para guiar al estudiante en formación, acompañarlo durante la trayectoria formativa, pero de manera real. Una propuesta desde la formación práctica, teniendo como foco la didáctica integrada, lo disciplinar y lo pedagógico. Otro aspecto relevante también que menciona es el conocimiento que se tiene acerca de los estudiantes, que tienen la capacidad de actuar frente a situaciones reales de aprendizaje y desde ahí hacer la construcción. Excelente, Marisol, reflexión. Gracias. Ahora queremos invitar a Grisel, que es profesora de la Universidad de Magallanes. Grisel, si nos puedes compartir tus reflexiones acerca de esta pregunta. ¿Cuál es el rol de la práctica en la formación inicial docente? Muchas gracias, Datiela, por la invitación. Y bueno, yo creo que hoy hemos compartido varios tópicos bien comunes con nuestros colegas que han expuesto su punto de vista. Tenemos reflexiones comunes. Sabemos que este tema de la política pública ha ido variando y ha ido cambiando permanentemente. Antes estaba centrada obviamente en los docentes, ¿cierto? De cómo se realizan las clases y netamente está en los establecimientos educacionales, las políticas públicas. Hoy en día, su foco central es la formación inicial docente. Y ahí cobra gran relevancia qué pasa con los procesos formativos dentro de las instituciones de educación superior. Por eso las prácticas hoy en día, sobre todo en las carreras de pedagogía, cobra gran relevancia porque es como el punto de inicio, de partida para ver qué queremos nosotros formar como docentes, qué nosotros queremos plantear hacia el mundo educativo, cuál es nuestro modelo educativo. Entonces, ante eso, como bien decía mis colegas anteriormente, mirar el currículum, ¿cierto? De una manera que esté instalada la práctica de una manera progresiva, con una trayectoria permanente, más allá de que esté como una asignatura en sí, sino como una formación permanente donde sea, donde su trayectoria empiece desde el inicio de la formación con prácticas iniciales, intermedias y finales, dándole una connotación más reflexiva, pero más reflexiva no tan solo de lo que entendemos nosotros como práctica o que entendemos nosotros desde nuestras casas de estudio como educación, sino también la reflexión de los contextos reales, de lo que pueden entregar los propios docentes en ejercicio. Es importante ahí considerar esta triada formativa que se da en estos tres actores que es bien relevante y grande que donde si nosotros situamos a nuestros estudiantes de una manera muy temprana hacia las prácticas pueden conocer, saber y reflexionar y aprender en el fondo de cómo van a ir dando ellos sus temáticas formativas en cuanto a la reflexión y la formación de la práctica, van construyendo también sus propios saberes y aprendizajes, pero en contextos reales. Entonces, la formación inicial docente en la práctica es un punto bien vital. Si nosotros lo integramos dentro de los currículos también de una manera ya más sistemática, de una manera más proyectiva y hacemos este nexo entre los colegios que es súper importante integrar en esta formación a los docentes en ejercicio para que vayan desde ellos mismos desde su mirada dentro de su reflexión dentro de sus necesidades también e ir integrando conocimiento e integrando también haciendo saber las necesidades que ahí se presentan para que nosotros podamos proyectar dentro de nuestra formación docente. No me quiero alargar mucho porque mucho de lo que ya más o menos voy a empezar a repetir un poco de los tópicos que han dicho ya mis colegas de las reflexiones pero esta triada yo rescato el tema de la triada formativa y los profesores en ejercicio que nos pueden entregar un insumo muy importante si lo integramos nosotros desde el primer inicio de la práctica hacia la formación de nuestros estudiantes nosotros podemos tener bastante una trayectoria formativa con mayor peso. Gracias Grisel interesante lo que plantea cobrar relevancia a lo que ocurre en los procesos formativos pero hacerlo de manera permanente mirar el currículum sistemáticamente que no solo responda a momentos específicos y solo responder a la política pública sino que considerar esta triada formativa que permite mirar al estudiante de distintos focos y desde ahí posicionarlo en la realidad del sistema escolar que tenemos en nuestro país favoreciendo siempre la integración del conocimiento Muchas gracias Grisel Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta de este panel En esta oportunidad queremos llevar la conversación hacia qué oportunidades de aprendizaje virtual aparecen en la formación de profesores en la formación de formadores en este contexto que tenemos hoy día qué oportunidades nos surgen a nosotros desde la mirada de las distintas universidades estatales que hoy día tenemos acá Quiero invitar a Inelia si nos puede contar ahí sus ideas Muy interesante lo que he escuchado el planteamiento de las colegas y muy de acuerdo con lo que ellas han expuesto específicamente con lo que planteaba Grisel y de ahí me voy a digamos a ligar a este tema del contexto y como formadores ¿no es cierto? de profesores lo primero que necesitamos nosotros como universidad como institución es ¿no es cierto? fortalecer las herramientas virtuales especialmente esta sorpresa de la pandemia nos dio a todas las universidades la oportunidad de poder ¿no es cierto? rescatar de este proceso un aprendizaje si lo llevamos a lo que es la formación inicial específicamente en las prácticas es la oportunidad de nosotros en este contexto histórico porque si bien es cierto no hay registros de otros eventos a nivel mundial donde hayamos tenido que observar la gestión la práctica docente a modo virtual ¿no es cierto? en un contexto de pandemia entonces es muy interesante si lo vemos nosotros desde esta mirada nos vamos a dar cuenta que a todo nivel se está haciendo investigación y reflexión hacia esta misma temática y como docente universitario obviamente que tenemos que asumir la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes con estas herramientas personalmente me tocó durante los procesos de práctica en el primer semestre llevar ciertos estudiantes a procesos de práctica tutoría donde ellos hacían colaboración y ayudantía a las profesoras y ellos vincularse con estas plataformas que se estaban utilizando en los colegios pero nos encontramos con el tremendo contexto en que no todos los colegios tenían la disponibilidad de plataformas virtuales para poder realizar la docencia y entonces nosotros tener que ajustarnos a una realidad a una docencia a distancia pero no de manera virtual sino a una manera un poco más de distanciamiento y de acercamiento al mismo tiempo a través de guías didácticas a través de materiales que los los colegios tenían que entregar a los apoderados y que las profesoras a través de redes sociales como el whatsapp una herramienta muy utilizada en este momento por los profesores realizan sus clases y además nos encontramos con otra problemática los horarios en qué horarios son los más efectivos para poder desarrollar la docencia y para nuestros estudiantes la tremenda sorpresa de que cualquiera diría bueno las jornadas de mañana las jornadas de tarde pues no las jornadas despertinas y por qué porque la mayoría de los chicos de los establecimientos escolares tenían que esperar a que sus madres y sus padres se desocuparan de su teletrabajo o de de su horario de trabajo para poder un cierto tener acceso a un teléfono o a un un instrumento para poder conectarse entonces ahí hay varias situaciones que que nosotros nosotros en este sentido y y los departamentos que nos estamos preocupando de la formación pedagógica es que tenemos que reflexionar frente a eso cómo nosotros preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar el gran desafío de lo que viene que es la competencia tecnológica ya existen las plataformas virtuales utilizadas por los colegios en plataforma classroom la plataforma mic la plataforma zoom apodrao.cl plataformas santillana y además herramientas que se está que están generando los profesores que hacen llegar a través de las redes virtuales creaciones de cápsulas interactivas videos guías didácticas estructuras de análisis de películas material didactivo visual y para todo eso nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes así como nuestros estudiantes también a través de estos recursos han tenido que enfrentar su formación y adaptarse al uso de esta tecnología porque ellos eran como muchos de nosotros pensemos que ellos ya son nativos digitales y que manejaban esta tecnología muchos la manejaban a su manera para jugar para investigar para buscar información pero no para desarrollar docencia que ahí está la diferencia ¿ya? cómo nosotros realizamos una buena docencia y una docencia dentro de los parámetros de calidad ¿no es cierto? respondiendo a toda la cobertura que se espera curricular y a la priorización curricular que se está pidiendo dentro de los lineamientos ¿no es cierto? ministeriales y entregar toda esta gama de conocimiento a los estudiantes y la manera como se les entrega y cómo están aprendiendo también los estudiantes son temáticas y tópicos muy interesantes de poder reflexionar dentro del proceso de formación del estudiante dentro del proceso de práctica obviamente y por qué no decirlo de estos talleres integrales que yo felicito a las instituciones de Universidad de Chile y las otras que estén desarrollando estos talleres integrales donde le permite ¿no es cierto? la autorreflexión y obviamente un aprendizaje mucho más focalizado a lo que el profesor tiene que hacer dentro ¿no es cierto? del aula y cómo buscar la manera de poder llegar al estudiante y cómo poder llegar a ese estudiante que no cuenta con los recursos digitales eso también es interesante de analizar desde las miradas de las prácticas y obviamente cómo nosotros preparamos al estudiante para ese sentido de profesor de cómo yo respondo ¿cierto? hacia ese estudiante que no tiene los medios cómo yo llego a él también se generan ciertas incertidumbres cierta frustración cierto agobio dentro del estudiante y cómo nosotros como institución formadora preparamos al estudiante para esas realidades complejas que es el que nuestro practicante está por descubrir al presentarse a esta docencia virtual es un temático que me dan vuelta en la cabeza y me hacen reflexionar al respecto bien bien Inelia enfrentar la formación desde un escenario actual no tan solo para los profesores universitarios sino que cómo los estudiantes de pedagogía enfrentan el contexto que la pandemia nos impone y aplican las herramientas tecnológicas que ellos manejan y las que no manejan cómo las van integrando también muchas gracias quisiera invitar a Viviana que nos comente sus opiniones acerca de las oportunidades que aparecen desde el aprendizaje virtual en la formación de profesores muchas gracias Daniela bueno en ese sentido bueno obviamente que para para la carrera para la formación práctica para la unidad de práctica de la carrera de pedagogía en educación popular y la universidad de Chile igual ha significado elementos y configurar muchos elementos y colocarlos ahí en la mesa para la discusión y para la profundización y en ese sentido yo uniría también mucho esta pregunta con la anterior ¿por qué? porque justamente los desafíos que implica justamente este contexto de educación remota para la formación de las y de los estudiantes implica justamente relevar este rol de la formación práctica ¿ya? y por tanto también como hito ¿sí? de que lo vayamos entendiendo también de que la formación práctica pasa a ser un hito formativo y por tanto dialogante con las otras asignaturas y con los campos disciplinares entonces en ese sentido relevando en este contexto de desafíos en este contexto de nuevos escenarios que podríamos también pensarlo como nuevos territorios como nuevos escenarios pedagógicos implica también y ahí hago este link con la pregunta anterior que me parece interesante para esta profundización ¿no es cierto? de los planteos y que tiene que ver con este rol de la formación práctica este rol educativo este rol social y este rol político ¿ya? sobre este rol educativo ¿ya? y que está referido justamente a intencionar en la construcción del conocimiento en lo pedagógico ¿ya? en un proceso de enseñanza y aprendizaje que se construye y que no está dado ¿sí? sobre el rol social que refiere a reconocer que mi ejercicio docente está implicado con otros y para ello requiere reconocer y valorar el contexto y por eso me parece interesante implicar estas dos preguntas ¿sí? porque estamos pensando hoy día en estos contextos pero estamos pensando de manera distinta implicarnos en estos contextos entonces este rol social justamente cobra bastante relevancia y sobre todo en este escenario en el cual nos encontramos todos todas y todos dialogarlo y recrearlo ¿sí? con la acción compartida ¿qué acción compartida tenemos? entonces este rol social ¿sí? con el que transitamos ¿sí? y con el cual también estamos intencionando los formadores de formadores adquiere también un estatus en la sociedad ¿sí? la práctica en tanto social ¿sí? es una conducta esperada y exigida según las variantes de cada contexto y según los diversos instituciones con las cuales nosotros nos estamos relacionando nosotras nos estamos relacionando entonces se trata por lo tanto de una conducta ¿no es cierto? esperada de la formación práctica en un contexto también social y cultural entonces pensar en los escenarios remotos ¿ya? para los formadores de formadores es también de relevar que el rol de la formación práctica transita también en estos elementos en estos roles sociales educativos y ahora agrego el político ¿ya? que permite reconocer la implicancia transformadora ¿sí? donde reconoce que los sujetos están siendo y no son sino que están siendo como dice Gabriel Salazar ¿no es cierto? en tanto nos reconocemos sujetos políticos entonces pensando también por tanto la formación práctica desde esta triada de roles ¿sí? me implica justamente de repensar que la formación práctica en este contexto en este contexto remoto implica profundizar en ello ¿sí? recrearlo ¿sí? y dialogarlo desde esas perspectivas ahora ¿cuáles en este sentido? serían ¿no es cierto? que los elementos ¿sí? de la formación práctica ¿sí? están entrelazados ¿sí? en un en un constante cuestionamiento en un constante situarnos en y con en este sentido las y los estudiantes y las estudiantes de la carrera de pedagogía en educación parvularia están en su formación práctica remota desde abril de este año entonces ¿qué fue lo que hicimos? para indagarnos ¿cierto? sobre esta temática y sobre esta perspectiva de roles ¿sí? en las cuales transita la formación práctica es que les preguntamos ¿cuáles eran esas dificultades? ¿cuáles eran lo que les favorecía? ¿y cómo ellas estaban también tomando esta experiencia? ¿cómo la estaban relevando? ¿cómo la estaban significando? ¿y por qué hacíamos esta pregunta? porque justamente nosotros queríamos también esta devolución ¿sí? porque para nosotros obviamente nos interpeló este contexto pero sí también nos desafió ¿sí? para las formas para quienes formamos ¿no es cierto? para los formadores de formadores también nosotros y también las y las estudiantes ¿no es cierto? que son como un encadenamiento ¿no es cierto? de desafíos y de roles para nosotros fue un elemento bueno obviamente nuevo pero muy atractivo también hay que decirlo muy atractivo ¿ya? porque hay que decir que la carrera justamente para en el contexto de la revuelta ¿sí? octubre 2019 nosotras fuimos a los territorios estuvimos en los territorios entonces bueno nos llega a este contexto y bueno dijimos bueno bueno si ya fuimos y estuvimos en los territorios ahora vamos también y nos acercamos y estamos ahí en los territorios pero nos posicionamos desde otra perspectiva ¿cuál era la perspectiva? era una perspectiva más dialogante más cercana tal vez porque justamente estos elementos de cercanía también aparecieron en los resultados de la encuesta donde las y las estudiantes se planteaban de que justamente este escenario les permitía mayor conexión y uno puede decir claro mayor conexión interesante ¿por qué? porque aparecían ciertos focos y ciertos tiempos determinados para la conversación para la profundización para la indagación pero también aparecía en tensión este otro elemento no tengo el contacto con los niños con las niñas con su familia aparecía otro elemento en tensión que tenía que ver con el contexto que yo no me estoy implicando en el contexto por tanto me dificulta pensar en una propuesta educativa entonces esto fue súper interesante porque además lo fuimos dialogando con las estudiantes con las estudiantes y eso nos implicó que en el ejercicio tutorial vayamos enfocando y profundizando estos elementos bien el contexto entonces profundizamos sobre ese contexto ¿y por qué? porque justamente las estudiantes se estaban sintiendo interpeladas en cuál era su rol social cuál era su rol político y cuál era su rol educativo ¿no es cierto? en este ejercicio de la formación práctica entonces es súper interesante implicar estas dos preguntas desde esa perspectiva a la luz también de los resultados que hemos revisado también de la encuesta que también interesante poder compartir y que refieren justamente a a esta oportunidad ¿ya? pero también una atención ¿ya? a la falta de comunicación oportuna ¿no? interesante una falta de comunicación oportuna estas dudas estas preguntas no las tenían muy a mano sino que tenían que esperar el tiempo para la conexión por otro lado ¿no es cierto? si aparece la autogestión aparece también la capacidad de organización y por sobre todo aparece la capacidad de trabajo autónomo ¿ya? entonces todos estos elementos estas implicaciones de estos roles social político educativo ¿no es cierto? justamente que se colocan en posición en tensión y en diálogo en este contexto remoto y que obviamente para nosotros para los y las educadores y quienes formamos ¿no es cierto? a las educadoras y educadores obviamente que nos lleva también a posicionarnos y a colocar foco también en esas en esas tipologías de roles muchas gracias Viviana interpelar el rol social ahí va una buena apuesta Lucía queremos conocer tus reflexiones acerca de las oportunidades de este aprendizaje virtual en la formación de profesores sí bueno me parece súper enriquecedor lo que acabo de escuchar de Viviana me lleva también a que era con lo que yo quería comenzar esta respuesta ¿no? en la Universidad de Santiago nos pasamos un tiempo largo debatiendo sobre qué hacíamos y estoy impresionada que ustedes hayan empezado sus prácticas en abril porque nosotros nos demoramos bastante más que eso porque fue un choque profundo porque la discusión se situó en una cuestión súper trascendente ¿era posible hacer prácticas sin escuelas? sin ir a los establecimientos educacionales íbamos a a a a a generar esta situación ¿verdad? para que nuestros estudiantes iniciaran sus procesos en esta situación de crisis que era tan anormal y el debate precisamente iba sobre eso ¿no? pero esto es lo que está ocurriendo hoy día estamos en una situación de crisis y en ese debate quizás con mucho susto ¿verdad? diciendo y es muy posible que la crisis vaya a ser la normalidad de aquí en adelante ¿no? es muy posible que esta situación que bueno que en el mes de abril no teníamos idea cuánto iba cuánto tiempo iba a durar que que queríamos la idea verdad era que esperáramos a volver a los establecimientos educacionales para tener experiencias reales de práctica profesional pero finalmente ¿verdad? nos situamos nos pasa esto que el contexto nos cambia y ese contexto que había sido estable y permanente situado era absolutamente otro y evidentemente la decisión finalmente es que debíamos estar en esa realidad y ahí rescatando lo que tú decías ¿verdad? sobre el rol social de los futuros y futuras profesoras y esta necesidad que se abría respecto a tener que estar participando estar en su proceso de formación práctica ahora en estos entornos virtuales pero también diría yo en muchas ocasiones con un apoyo importante a lo que estaba ocurriendo en esas aulas virtuales lo que estaban experimentando los estudiantes lo que estaban experimentando esos profesores guías ¿verdad? también en este nuevo escenario a mí me parece que desde ese punto de vista para contestar esta pregunta efectivamente hay hay un par de dimensiones y una evidentemente es política y es social estamos preparando profesores para para un escenario para un mundo de incertidumbre para un mundo nuevo eventualmente ¿verdad? para un mundo de cambios muy acelerado y el único modo ¿verdad? de prepararse en ese proceso es precisamente estar en esos escenarios donde hoy día están ocurriendo y esos escenarios son virtuales a mí me parece que ahí hay precisamente una decisión que 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 es política porque la medida que este escenario se ha modificado y y nos nos tensiona ¿verdad? y nos provoca eh el profesorado debe prepararse precisamente para eh caminar y situarse en esos escenarios eh distintos desde ese punto de vista eh esta esta virtualidad lo que nos está presentando como como desafío es como ahora eh preparamos profesores para abordar estas nuevas necesidades las necesidades que están eh surgiendo eh en los estudiantes en en estos escenarios pero y y en otra dimensión más macro yo diría y en términos formativos yo creo que lo más desafiante ha sido y el mayor aprendizaje ha tenido que ver con la flexibilidad eh que hoy día requiere ser eh profesor y ser estudiante de pedagogía con esta eh casi urgencia eh de tener que adaptarse a los nuevos escenarios pero yo diría también adaptarse a las necesidades que van surgiendo en el sistema escolar y en su principal actor eh que son los niños niñas y adolescentes ¿verdad? que que se están formando allí eh entonces se está ha requerido ¿verdad? de una plasticidad muy importante muy potente que no solo tiene que ver con eh la priorización curricular eh que tiene que ver con precisamente tomar eh decisiones sobre qué es relevante hoy día enseñar en la escuela yo creo que ahí hay un foco muy importante desde cualquier disciplina desde todas las disciplinas que están necesitando que 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 necesitan hoy aprender eh los estudiantes en en la escuela y yo creo que ese ha sido un un desafío clave al que responder y que pone el foco en una cuestión clave de la formación que que yo creo que eso sí está pero que hoy día eh se materializa eh muy eh eh muy eh vivamente ¿no? que es esta entender eh al al profesorado como como un un profesional que toma decisiones eh que toma decisiones contextualizadas que toma decisiones ¿verdad? eh a partir eh de las necesidades con las que se va enfrentando a mí eh y yo creo que al equipo con el que trabajo yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje para nosotros eh como adecuarnos a esos escenarios y como preparar a nuestros eh estudiantes de pedagogía precisamente para la eh la crisis eh de ese de ese contexto muchas muchas gracias Lucía por tu reflexión eh me gusta la dimensión que propones política social preparación para los de los profesores para este mundo nuevo que como tú planteabas parece que el contexto cambió y es la situación de normalidad que vamos a tener hoy día y en base a eso generar eh mayores aprendizajes desde una mirada más flexible adaptarnos a estos nuevos cambios hay que tomar decisiones efectivamente que que necesitan aprender los niños hoy día y creo que eso es un punto relevante en esta conversación y que sin duda da para mucho más tiempo de de conversación y quizás otro espacio de de volver a profundizar en ese punto gracias quiero invitar también a Marisol eh que nos comente sus apreciaciones acerca de de esta pregunta bueno eh decir que la pregunta igual me me resultó compleja pero antes de entrar en esa en esa materia eh yo quisiera contar un poco el contexto de la realidad que nosotros vivimos o sea eh desde mi posición de coordinadora de práctica decir que el dos mil diecinueve nosotros teníamos sesenta centros de práctica a disposición para las cuatro carreras eh cuando comienza el confinamiento y la situación de pandemia eh que todos conocemos eh nosotros eh optamos por por hacer las prácticas en el contexto de la realidad y bueno decir que que de los sesenta centros de práctica nosotros teníamos eh el primer semestre solo tuvimos doce doce eh centros de práctica con múltiples realidades ya decir también que este contexto en términos de 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 lo de lo distinto que puede que puede uno mirar es decir que que los contextos los centros de práctica en general eh optaron por por distintas formas de 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 llevar a cabo la educación ya eh distintas maneras como decía la profesora Inelda y nosotros adecuándonos también a eso yo creo que hay más que oportunidades siento yo que 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 hay desafíos a la formación inicial docente desafíos que tienen que ver con lo tecnológico desafíos que tienen que ver con lo con lo social también o sea yo quiero decir que 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 y voy a hacer un poco crítica a lo que a lo que se ha dicho antes eh que no es un contexto que nos acomode eh y lo digo eh ¿por qué? porque primero porque porque la eh las relaciones pedagógicas se dan también eh en un contexto que tiene que establecer un cierto nivel de confianza un cierto nivel de complicidad eh necesaria eh con los estudiantes eh para para crear un diálogo auténtico que potencie la construcción de aprendizaje y las plataformas virtuales y remotas en ese sentido no 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 colaboran mucho y lo otro también que yo creo que es un punto eh que no se ha tocado pero pero creo yo que 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 hay que decirlo es que es que en el caso nuestro nosotros tenemos también eh una intencionalidad de ir hacia los espacios públicos ya a los colegios públicos eh como compromiso también de de nuestra universidad y en ese sentido lo que hemos visto sobre todo el primer semestre es que eh los centros de práctica eh público eh eh han bajado su asistencia o sea hay un grupo de estudiantes hoy día de niños y jóvenes que están eh fuera de de los espacios de virtualidad porque no hay recursos para ello y porque porque eso también es una situación compleja entonces en ese sentido también creo yo que que es algo que 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 hay que considerar o sea hoy día eh lamentablemente no todos los estudiantes están eh teniendo la posibilidad de recibir la educación porque no tienen los recursos para acceder a las plataformas yo sé que los colegios han hecho un esfuerzo enorme eh han hecho un trabajo de de calle eh de ir a los espacios yo lo he escuchado hoy día en la mañana en la experiencia de cómo han han planteado creativamente un montón de 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 estrategias eh para poder abordar esto eh trabajos interdisciplinarios como decía ahí priorización o sea yo creo que ha sido una oportunidad para que las comunidades puedan trabajar en conjunto y puedan trabajar con los con los estudiantes en práctica y en ese sentido yo creo que la apuesta ha sido un poco de ir a los contextos en la realidad eh que ellos tienen y en poder eh colaborar eh especialmente en lo que ellos están trabajando para para que el derecho a la educación que es un derecho humano pueda ser ejercido por los estudiantes aunque sabemos que eso hoy día no es tan así eh claro hay un contexto también y Viviana lo decía claro hay aquí un una apuesta también política y social en en cómo abordar esta situación eh y claro y y aportas ahora que estamos de 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 la de la escritura de una nueva constitución yo creo que también como institución pública nosotros debiéramos relevar las necesidades que están teniendo los profesores guía los jefes de UTP y los centros de práctica en relación con que con poder eh dar cuenta de una educación que sea equitativa para todos y o sea no sé me fui un poco para otro lado pero quería decirlo porque eh creo que 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 hay desafío hay muchos desafíos eh en en esta forma de 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 estar abordando el acompañamiento y las prácticas en los contextos reales eh y bueno y para decir algo positivo yo creo y estuve pensando eh eh cuál era alguna oportunidad para los para los formadores de formadores y creo que hoy día más que antes eh por esto de de estar en la inmediatez de la virtualidad los profesores didacta y los profesores de taller y me incluyo porque yo hago muchos talleres hemos estado mucho más eh en contacto con profesores guía hemos tenido que tener reuniones virtuales nos trasladamos de no sé de eh de Cerro Navia nos vamos eh en un clic a a Santiago entonces eso creo que ha sido algo positivo o sea hoy día los profesores eh del departamento que están guiando práctica están mucho más eh relacionados con sus profesores guía porque el contexto de alguna manera virtual o remoto lo ha permitido y ellos han sido una pieza clave tengo que decirlo en 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 el en el en la en la práctica de nuestros estudiantes en el seguimiento y en la conversación con los profesores guía que 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 en un contexto de normalidad y de presencialidad se hace mucho más difícil por el tema de los traslados si yo eh creo que eso eh ha sido una oportunidad a pesar de que los desafíos son son muchos porque tiene que ver también con un desafío tecnológico que eh que tenemos que abordar un 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 trabajo también emocional que el primer semestre fue muy muy eh demandado por nuestros estudiantes en relación también a esto de 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 la desigualdad social eh esto de de sentirse eh que que les cambiaron un poco el escenario que que iban a ir a una práctica presencial y ahora tenían que acomodarse a esto que se iban a a a mirarse los guías otros que tenían que estar en Meet otros en Zoom otros en Classroom entonces creo que que eso también fue algo que 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 hay que considerar eh para cualquier eventualidad y contexto inusual que tengamos porque creo que nuestros estudiantes también están eh se sienten también eh muy demandados y y estresados con esta situación eh que 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 estamos viviendo eso eso creo yo que que podría aportar a lo que ya han dicho las colegas que me parece muy pertinente Gracias Marisol por esta mirada tan tan sincera de que el contexto no necesariamente nos tiene que acomodar y a partir de eso generar esta construcción donde efectivamente eh hemos escuchado que la relación entre la universidad los profesores de la escuela ha mejorado hay una comunicación más permanente que que sin duda nos permite ver el vaso medio lleno eh en toda esta situación que la pandemia nos impone ahora quisiéramos escuchar la reflexión de Grisel nos puedes compartir eh tu opinión al respecto bueno este tema fue bien delicado acá en la universidad bueno Punta Arenas entró en una fase eh mucho antes que el resto de las otras regiones en un confinamiento entonces cuando nosotros llegamos a este primer semestre que partimos como más o menos en mayo eh no solamente está la incertidumbre de nuestros estudiantes de cómo realizar las prácticas sino también de los docentes de información que están en ejercicio de cómo recibir a nuestros estudiantes sí cómo insertarlos también dentro del aula virtual o cómo poder eh incorporar el apoyo de nuestros estudiantes a su quehacer a su quehacer diario entonces ahí nosotros teníamos dos problemáticas bastante concretas y empezamos a elaborar un diagnóstico tanto nacional como internacional como lo estaban realizando otras instituciones eh cómo poder insertar a nuestros estudiantes en las prácticas de manera remota eh y también cómo poder ir apoyando a los docentes en ejercicio también entregándole herramientas y que puedan aportar nuestros estudiantes a entregarle esta herramienta porque este desafío no solamente fue para nosotros o sea fue para el mundo educativo y para el mundo en general eh hay docentes que no sabían ocupar la virtualidad también tuvimos muchos problemas en cuanto a la conexión acá en la zona eh hay muchos lugares donde el internet no llega y eso que están en zonas urbanas entonces hay hay un un gran número de estudiantes que estaban sin conexión eh entonces se perdía un poquito el tema de cómo realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en base a eso nosotros empezamos también a ver que también dentro de nuestros estudiantes que si bien todos dicen que son eh manejan la tecnología que conocen el uso de las plataformas todo pero usarla de manera eh metodológica para un aprendizaje significativo no es lo mismo que utilizar un Word un Excel o meterse a unas redes sociales entonces empezamos a ver que había una gran necesidad de capacitar a tanto a nuestros docentes como nuestros estudiantes y de poder también entregar esa herramienta a a los docentes en ejercicio eh entonces el primer semestre se llevó netamente en ese en ese enfoque y el segundo semestre ya pudimos insertar y tenemos la totalidad de nuestros estudiantes en práctica insertados en los establecimientos educacionales ahora una cosa que también eh nos dio la oportunidad este proceso virtual de este aprendizaje virtual es poder llegar a otros centros eh que no son de educación formal poder insertar eh prácticas comunitarias de apoyo a a la sociedad en el fondo de apoyo a la comunidad de poder llegar también en ambientes no formales que eh no lo teníamos considerado dentro de una práctica formal en una manera presencial entonces este esta virtualidad nos dio esa esa oportunidad de poder insertar a nuestros estudiantes en este en estos contextos en estos ambientes y poder aprender desde esa mirada con una característica de una reflexión más social más comunitaria ese es como para no repetir también lo que ya dijeron nuestras colegas pero sí ese es como el punto el foco que yo rescato en cuanto al aprendizaje virtual una que nos todos nos tuvimos que adaptar todos aprendimos un poco a utilizar un sinfín de metodologías que particularmente también desconocía eh también preparar a nuestros profesores en ejercicio y el tema y el tema de las prácticas comunitarias y en ambientes no formales porque nosotros no tenemos acá tampoco ambientes rurales eh como en otras regiones entonces eso también a nosotros nos permitió de poder llegar a otra zona donde nosotros presencialmente es muy complejo por la distancia por el tema geográfico no poder llegar y con esto nosotros pudimos hacer acceder a unas prácticas eh de manera remota pero ya posicionándonos en otros ambientes Gracias Grisel eh gracias por compartir esto de decir bueno si no tenemos eh ideas vamos a preguntar afuera y desde ahí hagamos la construcción creo que eso habla muy bien del equipo allá y de este aprendizaje virtual eh a partir de un aprendizaje conjunto que llama a a refrescar nuestras prácticas mejorar y y desde ahí hacer la construcción eh quisiera compartir que nosotros hoy día por el tiempo no vamos a poder llegar a nuestra tercera pregunta pero si las quiero invitar a que enciendan sus cámaras porque tenemos algunas preguntas del del público eh primero una reflexión Cecilia órdenes nos comenta que lleva treinta años en el aula y hoy se siente como en la formación inicial eh porque dice que al enfrentar esta nueva realidad y poder dar satisfacción a las necesidades reales de los estudiantes implica que también tuvo que aprender cosas y nos menciona que todos los profesores necesitan una nueva formación político-social con ello respalda las ideas que surgieron en esta conversación eh Jano Ruiz que yo imagino que es Alejandro eh comenta eh él nos dice que su humilde opinión eh como profesor de filosofía dice que la preparación de los profesores y estudiantes debe enfocarse en el sentido de una nueva civilización que apunte al ecosistema y al cuidado de la diversidad la ecología eh y que también esta ecología no solo sea el cuidado de de las plantas sino también al modo de vida al etos a la ética de todos y hay dos preguntas que eh rescatamos del chat y aquí les voy a dar el pase libre nos quedan once minutos para cerrar el conversatorio eh y la pregunta es ¿cómo ha sido el caso de las carreras de educación parvularia? Imagino que el trabajo de práctica con niñas es aún más difícil si son niños pequeños en este contexto de pandemia ¿cómo ha sido el trabajo? Bueno eh bueno voy a tomar eh como un poco las ideas generales y voy a responder también la otra pregunta que es bien específica claro eh bueno voy a partir con la última sí para poder ir redondando después con las otras dos eh bueno respecto de las prácticas de la la carrera de de pedagogía en educación parvularia de la universidad de Chile eh nosotros la concebimos como una formación práctica en educación comunitaria ¿ya? ¿por qué? porque la carrera de educación parvularia y el ejercicio de la profesión se constituye desde una educación comunitaria fuertemente comunitaria ¿ya? porque trabajamos con los niños con las niñas con las familias con las comunidades muy entrelazadamente por ende eh los niños si bien no han estado presentes eh de manera remota ¿sí? pero sí están también las otras los otros agentes comunitarios en este caso están las educadoras y también en otras oportunidades están las familias hay eh hemos también tenido experiencias también de trabajo semipresencial eh en otros presencial porque nuestro fuerte también es mucho el trabajo comunitario ¿ya? eh estamos trabajando también en práctica a través de museos estamos trabajando en bibliotecas estamos trabajando en centros de infancias eh por tanto la diversidad y las mixturas son muy enriquecedoras pero eh si bien no hemos tenido el contacto tal vez de todas las estudiantes de todos los estudiantes que tengan esta relación fluida ¿no es cierto? con niños y con niñas eh pero sí lo tenemos con los otros agentes y eso es lo que hemos eh podido rescatar sin duda que obviamente es un elemento en tensión pero sí también se reconoce por parte de las estudiantes de que es una es un atributo también el contar eh con estas eh otras agentes educativas que puedan eh implicarse más en el ejercicio de el desarrollo de los proyectos educativos eh hay participación de los niños claro que sí pero esta es más indirecta no es tan presencial y que es un elemento obviamente que aparece como necesidad sin duda pero lo estamos construyendo desde ahí porque la educación parvularia trabaja desde esa perspectiva comunitaria con los otros agentes eso es como para responder un poco la pregunta y obviamente en honor al tiempo soy bien concisa eh respecto de eh respecto de los otros elementos que plantean los colegas a mí me parece súper interesante el el planteo de de posicionarnos ¿no es cierto? desde una perspectiva eh crítica social ecológica eh ¿y por qué? porque yo creo que este nuevo escenario ¿sí? eh de educación remota nos nos implica justamente a reconocer que este mismo escenario son nuevas posibles epistemes ¿sí? son nuevas posibles construcciones eh epistemológicas que podemos rescatar y que podemos dialogar y que podemos ampliar eh en ese sentido ¿por qué? porque eh estamos abriendo ¿sí? eh nuestro eh nuestro conocimiento y estamos también en aperturas hacia nuevos aprendizajes en un contexto ¿ya? estamos eh pensándolo territorialmente estamos pensándolo localmente y eso es súper interesante porque como a través de una educación remota tú estás pensando también desde esa perspectiva hay estudiantes que decían no no estoy en la formación práctica de manera directa ¿no es cierto? en un centro X pero sí estoy dialogando con mis con mis compañeras una que está en Aysén con mi otra compañera que está en el norte y así o sea estamos pensando localmente y eso es súper interesante colega estamos pensando localmente y pensar localmente es pensar también desde un rol social desde un rol político entonces me parece interesante esta posibilidad de estas nuevas epistemes ¿no es cierto? a partir de este conocimiento territorial local desde las sensibilidades desde las tensiones y ojo colegas desde las problemáticas sociales que aparecen en estos territorios y en estas localidades también están estas necesidades educativas y de salud estamos en un contexto de una crisis ¿no es cierto? social política sanitaria que nos implica justamente en crear estas nuevas epistemes estas epistemes que cobran sentido sin duda a la labor crítica y diversa y que también busca colega a rescatar y también a poner atención y escucha a esta voz autorial a esta voz de los propios autores de los propios actores estas nuevas escuchas tal vez estas nuevas escuchas de estos nuevos espacios pedagógicos entonces me parece súper interesante también como los colegas que nos comentan ahí en los chat justamente colocan también su formación también en tensión entonces estamos también invitados todos a estas nuevas epistemes a estas nuevas reconocimientos territoriales locales y a estos nuevos escenarios pedagógicos para para justamente para decolonizar el saber que se nos ha sido impuesto y aquí también colocar que la formación práctica colega aparece en tensión aparece en tensión desde las mismas políticas públicas yo creo que este escenario viene a tensión relacionar justamente las políticas públicas que han aparecido obstaculizadoras a veces ¿no es cierto? y en reiteradas oportunidades en la formación de los y de los estudiantes ¿por qué? porque los estudiantes en la formación práctica parecen que como que como que hay una separación como que algo no encaja como que algo no está articulado como que algo no está dialogando y eso los estudiantes y las comunidades lo tienen claro y lo están conversando y justamente en un pensar en una nueva constitución ¿no es cierto? colocar estos temas para unas nuevas episteme ¿no es cierto? y sobre todo para decolonizar el saber en la formación de nuestros y de nuestras estudiantes bien gracias miren en honor al tiempo nos quedaron algunas preguntas vamos a tener que volver a juntarnos y conversar acerca de estas necesidades que surgen en el contexto del proceso político y constituyente para la formación de profesores es una gran cosa antes de cerrar quiero compartir que mañana jueves dentro de la semana de las pedagogías vamos a tener varias actividades un micrófono abierto donde se va a trabajar el tema de la pedagogía transformadora desde la virtualidad también vamos a tener una charla de derecho a la educación movimientos sociales y la nueva constitución e invitarlos también a un seminario de investigación pedagógica situada donde se realizaron proyectos de investigación con centros de práctica el día viernes también sigue la parrilla programática pero queremos agradecer a cada una de ustedes agradecer a sus casas de estudio queremos seguir reuniéndonos con ustedes sus valiosos aportes y reflexiones gracias sin duda contribuir a la formación de profesores profesoras educadores y educadoras de nuestro país estas iniciativas de conversación impulsan a la transformación del sistema educativo presenta diferentes miradas y disidencias no podemos estar siempre todos de acuerdo que invitan a entender también la pedagogía de una manera distinta que favorece el diálogo hacia un nuevo proyecto educativo político y constituyente estamos terminando este conversatorio reitero el agradecimiento quedan todos todas y todes invitados a participar a las actividades que siguen de esta semana en las pedagogías les deseamos una excelente tarde y que estén muy bien nos vemos hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 gracias